Buenas desde la familia Verdi Blanca y para todos los oyentes y seguidores de la Encomienda Mayor de Castilla como director deportivo voy a realizar el repaso semanal de este fin de semana futbolístico para todos los equipos de la Escuela Municipal de Fútbol Villarejo. Comenzamos desde los más pequeñitos, el equipo Chupetín que no entra en competición, este fin de semana tenía descanso. Nuestro equipo Prebenjamín, dirigido por Vicente y Carlos, jugaba en la tarde de viernes en el campo Ciudad del Fútbol de la Ganda del Rey consiguiendo un punto, resultado final, 1 a 1. Nuestro equipo Benjamín B, dirigido por Daniel Pascual, que jugaba en la mañana de sábado en el campo Ciudad del Fútbol de la Ganda del Rey caía derrotado por el líder de la categoría, 12 goles a 0. Nuestros Verdi Blancos, del Benjamín B, que compiten en la primera regional, terceros en la clasificación. Nuestro Benjamín A, de la primera división autonómica, dirigido por José Antonio y Adrián Alonso jugaba en la mañana de sábado en el campo Nuestra Señora de la Torre de Vallecas, cayendo derrotado por 4 goles a 1. Nuestro equipo Alevín de Fútbol 7, de la categoría preferente, dirigido por Rubén Eickel, juega en la mañana de sábado en Moratalaz contra la Escuela Deportiva Moratalaz, un gran equipo, un rival directo por el objetivo marcado a principio de temporada de estar lo más alto posible en la clasificación. Nuestros Verdi Blancos, como cada semana hasta el día de hoy, realizaron un grandísimo partido contra un gran rival logrando una importante victoria, 0 goles a 3. Cuentan todos los partidos por victorias líderes e invictos de la categoría preferente Alevín de Fútbol 7. Nuestro equipo Alevín de Fútbol 11, que compite en la categoría preferente, dirigido por Javi Chibarras, Daniel, Catalán y Víctor. Nuestro Verdi Blancos jugaba en la mañana de domingo en el Municipal Justo Díaz, contra un gran equipo como Asiru lo fue el Adepo Palomeras. A un rival muy duro en el cual le puso las cosas muy difíciles a nuestro Verdi Blancos, incluso adelantándose en el marcador. Un gol a 2 al descanso, pero nuestro Verdi Blancos no dejaron de trabajar y pelear y dieron la vuelta al marcador. Con un resultado final de 4 goles a 2, esto les hace ponerse líderes de la categoría preferente Alevín de Fútbol 11. Nuestro equipo infantil B, que compite en la segunda regional, dirigido por Jean-Pierre, jugaba en la mañana de domingo en el Municipal Justo Díaz, cayendo, derrotado, 0 goles a 5. Nuestro equipo infantil A, que compite en la teoría preferente, dirigido por Sergio y Oscar, viajaba en la tarde de sábado al Colegio Tajamar para enfrentarse al Club Deportivo Tajamar. Nuestro Verdi Blancos empataron a 2 después de ir ganando 0-2, pero en los últimos minutos, minutos finales del encuentro, varios errores y también mérito del rival, que era un gran equipo, les empató el partido a 2. Un punto que se trajeron al Municipal Justo Díaz, un punto muy valioso para conseguir y acercarse al objetivo de mantenerse un año más en la categoría preferente infantil, que a día de hoy estar en una zona cómoda de la clasificación, sextos de la tabla. Nuestro equipo KDTV, dirigido por Anselmo Ipua, se desplazaba en la mañana de sábado al Príncipe Felipe de Arganda del Rey, a un gran polideportivo del pueblo vecino de Arganda, logrando imponerse a la agrupación deportiva Arganda por un gol a 3. Así, esto les hace a nuestro Verdi Blancos seguir en la cuarta posición de la clasificación, muy cerca de los puestos altos y puestos que dan acceso a ese ascenso a la Primera Regional. Nuestro Verdi Blancos está realizando una grandísima temporada con nuestro entrenador Anselmo y su ayudante, segundo entrenador, Púa. Nuestro equipo KDTA, de la Primera División Autonómica, dirigido por Vicente y Saúl, jugaba en la mañana de domingo en el Municipal Justo Díaz, gran partido contra la Escuela Deportiva San Blas, le puso las cosas difíciles, muy, muy difíciles, a nuestro Verdi Blancos, y que lograron imponerse dos goles a uno con un segundo gol de Maverick, nuestro delantero Pichichi, que siempre, cada semana, nos deleita con alguna jugada magnífica, y no iba a ser menos este domingo en el Municipal para darle los tres puntos a nuestros chicos del KDTA, que están realizando una temporada, un inicio de campaña increíble, el objetivo lo tienen muy cerca de mantenerse un año más en la categoría autonómica, y se sitúan en la quinta posición de la clasificación zona cómoda para afrontar las siguientes jornadas ligueras. Nuestro equipo juvenil B, que compite en la segunda regional, dirigido por Moisés, jugaba en la tarde de domingo en el Municipal Justo Díaz, logrando imponerse cuatro goles a hacer un grandísimo partido de nuestros juveniles, que cuentan todos los partidos por victorias, líderes de la categoría, invictos, y todos los partidos realizando hasta el día de hoy un gran fútbol, y un gran trabajo y desgaste, el cual se ve reflejado en la clasificación. Nuestro equipo juvenil A, dirigido por Javi Chibarras, Vicente, Víctor, Moisés, José Antonio y Juanpa, juega en la tarde de sábado en el Municipal Justo Díaz, contra un grandísimo equipo, como así lo demostró ser el Real Club Deportivo Carabanchel, logrando un punto vital, un punto de oro en la última jugada del encuentro. Resultado final, dos goles a dos nuestros verdes y blancos, tan terceros en la clasificación con 23 puntos, en la jornada 11, muy cerca de conseguir el objetivo de la salvación, para asentar el equipo en esta categoría tan prestigiosa y tan difícil como es la preferente. Seguro que nuestros chicos verdes y blancos en las próximas jornadas nos seguirán haciendo disfrutar y vibrar como cada semana nos hacen esta categoría tan difícil como es la preferente. Y por último, nuestro equipo aficionado, con entrenador nuevo, en esta semana, se desplazaba a Valdemoro al Polideportivo Resto para enfrentarse al club de fútbol Inter Valdemoro. Nuestros verdes y blancos, que se les resiste la primera victoria de la temporada, tras una primera parte mala, donde el equipo local se puso dos goles a cero, en una segunda parte de nuestro verdes y blancos, magnífica, empataron a dos, tuvieron varias ocasiones para meter el 2-3, pero en una desafortunada ocasión, a los últimos minutos del encuentro, el equipo local hizo el 3-2, final en el marcador. Nuestros verdes y blancos se vienen de vacío de Valdemoro, pero estamos convencidos que el más tres y la primera victoria llegará muy pronto para nuestros chicos. Verdes y blancos están trabajando cada semana muy bien, con el antiguo entrenador y con el nuevo Ramón también. Seguro que poco a poco se irá sacando la cabeza de los puestos bajos de la tabla. Sin más, recordarles que la próxima semana, la primera del mes de diciembre, último mes de este año 2022, no habrá competición liguera, pero sí habrá torneos en el municipal Justo Díaz, en el cual competirán nuestros equipos más pequeños de cantera de la Escuela Municipal de Fútbol Villarejo. El sábado 3 de diciembre será turno para la categoría Alevín de Fútbol 7, en el turno de mañana, Alevín es de primer año, el Alevín de Fútbol 7, en el turno de tarde, nuestro Alevín de Fútbol 11, Alevín de segundo año. En martes día 6, también en el municipal Justo Díaz, en el turno de mañana le toca nuestro Benjamín es de primer año, el Benjamín B, en el turno de tarde, nuestro Benjamín A, Benjamín de segundo año. Y por último, el jueves 8 de diciembre será el turno para nuestros prebenjamines, al solo haber un equipo prebenjamín de primer año, competirá en el turno de mañana, y por la tarde será el turno de los prebenjamines de segundo año. Por último, informaros que en estos tres días, tanto sábado 3, martes 6 y jueves 8, pasarán por el municipal Justo Díaz 60 equipos, nunca mejor dicho 60 grandes equipos, de los mejores equipos, escuelas y canteras de la Comunidad de Madrid, los cuales serán tres días magníficos de fútbol nunca antes visto en la Escuela Municipal de Fútbol Villarejo. Esto es un paso más de lo que ya se estaba viendo en este crecimiento de esta escuela, la cual se está trabajando muy, muy bien, gracias a la ayuda de mucha gente, la cual hay detrás de todo esto. Sin más, os recordamos y os emplazamos para la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.